Ok, mi nombre completo es Juan Eduardo Rivas Parra Normalmente ya me abre bien como Eduardo Rivas o Lalo Villain Mi edad, yo tengo 44 años Ok, mis inicios fueron ya hace como 14, 15 años más o menos En un entrito que se llamaba Diaga Fíjate, Chotería lo conocí una vez que andaba en el rol Me llamó mucho la atención que ese carrito era muy diferente a todos los demás No sé, tenía algo, tenía algo que me llamó mucho la atención Y dije, no, pues yo quiero estar ahí, quiero ser parte de eso Fíjate que lo que extraño más de Chotería Chiquito son las sesiones que se hacían con los DJs Era más como que más privadito, más íntimo, era más íntimo el asunto Este, y estaba bien curioso porque pues era un cuartito literalmente, era un cuartito Y ahí estábamos todos amontonados y no dejaban de pasar los carros y bebidas para fuera, bebidas para adentro Este, había mucho movimiento, pero me quedo con Chotería actual, definitivamente Ah, el litro, me gusta el Shark Attack y el Chot, no sé, es que una vez uno que me dio Marimar Uno no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Era un experimento de, este, ah los unicornios también me gustan, me gustan mucho esos Ok, así que ya saben raza, acá en la Chotería El mejor ambiente, los mejores vitro, los mejores shots, la mejor música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!